Hola amigos de Youtube, soy Katsura-san, y estoy de vuelta con un nuevo video, en donde les mostraré como descargar el juego de Spyro el Dragón para PSP. Comencemos. Primero vamos al link de descarga, que les dejo en la descripción. Esperamos 5 segundos. Saltamos la publicidad. A veces aparece esto, pero le damos clic en el cuadrito, y le damos Autorice de un LOAD. Le damos a Descargar, la descarga tardará a promedio 15 minutos. Una vez descargado, arrastramos el archivo RAR al escritorio. Le damos clic derecho y seleccionamos la opción Extraer aquí. Esperamos a que termine el proceso. Ahora conecta tu PSP a la PC. Y en tu tarjeta de memoria, busca la carpeta PSP. Y luego busca la carpeta Gate. Arrastra la carpeta Spyro a la carpeta Gate. Esperamos a que termine el proceso. Y listo, ya tienes el juego de Spyro el Dragón en tu PSP. Espero que lo disfruten, ya que este es uno de los grandes juegos que amo. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pueden decírmelo dando me gusta, suscribiéndose o comentando. Y ya saben, si hay algún problema con el juego, pueden dejar su comentario. Y yo mismo lo reparo. Hasta la próxima. Bye bye.